Imagina que vives sin apegos. Imagina que vives sin apegos a las cosas o a las personas. Imagina que tienes tiempo y libertad para hacer lo que tanto quieres. Imagina que eres de nuevo un niño, una niña. ¡Comenzamos! Imagina que el consumismo no tiene nada que ver contigo. Y hablemos sobre la influencia de tener menos y vivir mejor. No pretendo en ningún motivo manifestarme como minimalista o cualquier otro término, no. Solamente quiero que vivamos mejor con menos apegos. Que busquemos el equilibrio, el estar más hacia el interior y menos hacia afuera. Se trata de que teniendo pocas cosas podamos sentirnos más ligeros. De vivir cada día, de dejar poco a poco de consumir. Y esto nos va a permitir perseguir la libertad, esa libertad que es envolvente. Hay un sistema muy efectivo que te permite darte cuenta de lo que no necesitas. Este sistema se llama, si no lo usas, elimínalo. Durante 30 días vas a revisar qué objetos de tu casa, vamos a empezar por un área, puede ser tu casa o tu oficina, realmente no son tan indispensables. Los vas a guardar en una caja. Y si durante 30 días no los necesitas, elimínalos. Puedes regalarlos, si están en buenas condiciones, o tirarlos si solamente eran recuerdos. Haz una visita guiada tú mismo por esos espacios que tanto usas, pero que a lo mejor no lo haces de manera consciente. Revisa qué es lo que posees. Y trata de guardar las cosas que realmente no son importantes. Haz una investigación en tu interior. Pregúntate, ¿qué funciona en tu vida? ¿Qué realmente necesitas? ¿Conoces lo que realmente necesitas? ¿Te confieso algo? Tuve un piano en mi sala por 20 años que no usé. Y bueno, cuando tomé la decisión de hacer más ligeros mis espacios, pues lo pude compartir con otra persona y esta persona lo disfruta y mi espacio se ve más limpio, más abierto. Hemos vivido en una sociedad en la que el valor principal está en lo que tenemos y no en lo que somos. Un secreto es concentrarnos más en lo que somos y menos en lo que tenemos. Concentrarnos menos en ganar más y concentrarnos más en gastar menos. ¿Cuáles son las ventajas del minimalismo? Bueno, que vives con menos gastos, que limpias menos, que tienes más libertad, que tienes más facilidad para respirar y meditar y vivir. Es decir, que vives como más sin aventura, que tienes más tiempo para lo verdaderamente importante. Solo elimina lo innecesario, objetos, tareas y aprende a vivir con menos. Deja ir todo aquello que no te funciona. Deja de estar apagando fuegos constantemente. Date permiso de conocer qué es lo que realmente es importante para ti. ¿Qué tenemos que hacer para este cambio? Limita tus posesiones. Medita para limpiar tu mente. Y deja de comprar cosas. ¿Quieres ser libre? ¿Pero esto te parece imposible? Bueno, te comparto otro pequeño ejercicio. Pasa un día en silencio. Observa tus pensamientos. Establece tus prioridades. Comunícale a las personas que te rodean que estarás en silencio, que no estás molesto ni molesta. Durante ese día revisa qué es lo más importante para ti. Establece prioridades y sé responsable. Elimina lo superfluo, lo que no te sirve para caminar ligero por esta vida. Mi nombre es Blanca Mercado. Sé parte de este canal. ¡Hasta la próxima!